Bueno, fíjense que ahí tenemos problemas en algunos casos en que con los terremotos se dañaron mucho, pero que en primer lugar ya no están las familias en San Marcos, y en segundo lugar la municipalidad no puede restaurarlos porque son patrimonios que están registrados en el IDADE como patrimonios culturales, y si esa institución no lo autoriza, no dictamina a favor, no podemos hacer nada porque incurrimos en faltas o tal vez en un delito, pero si usted hace una visita lo tenemos bien limpio, con toda su arbolea bien tratada, bien arreglada, porque merece un centro que esté bien arreglado como es el cementerio, pero ya estamos también iniciando acá la construcción del cementerio nuevo, por cierto a pocos metros, cuadras de donde estamos en este momento, y ya vamos en el año próximo a hacerle otra fase que es la circulación y sus servicios. En el nuevo cementerio hemos invertido 1.800.000 quetzales, pero esta vez nos va a dar un pequeño aporte el Consejo Departamental de Desarrollo. Tenemos 52 cuerdas que adquirimos a un costo relativamente favorable de 520.000 quetzales, 10.000 quetzales por cuerda, ¿verdad? Tomamos una parte, como unas dos cuerdas para el pozo mecánico que tenemos ahí, porque ahí hay mucha afluencia de agua y lo demás está libre, ¿verdad? Si son 50 cuerdas, y en cada cuerda tenemos un promedio de 7 mausoleos, son más de 350 si todos fueran mausoleos, pero como a veces se hacen enterramientos subterráneos o de uno o dos panteones, ¿verdad? Yo creo que nos va a dar un tiempo también. Si el actual cementerio nos dio 135 años para poder utilizarlo, pensamos que el actual tal vez nos va a dar un poco más, si Dios quiere, ¿verdad? Las noticias.